Se me está donde más se me apoyó Se me sale con arma Te dije no me guayen aunque se me desamane Lo contigo ya no te acuerdas que acuerdas No te mire un feo cuando huela A tu relato no curamos tan buena Te la quito la besa Te traigo la bala con la niña Por la treinta y cinco Te arrojé por ti Se me está donde más se me apoyó Se me sale con arma Te dije no me guayen aunque se me desamane Lo contigo ya no te acuerdas que acuerdas No te mire un feo cuando huela A tu relato no curamos tan buena Te la quito la besa Te traigo la bala con la niña Por la treinta y cinco Te arrojé por ti